Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un video más En esta ocasión chicos, les quiero mostrar que ya tenemos el tablero de misiones al estilo Monster Hunter Para nosotros parmear monstruos o pasar ciertas misiones para ciertas recompensas En este caso es esta parte, como pueden ver a ese tablero, tenemos que darle un toque Y se nos muestra todas las misiones que tenemos en ese día, las misiones diarias Son estas, dice ahí, diferente tipo de propuesta, diferente tipo de recompensa también Y de dinerito que podemos ganar Como tenemos varias cositas que realizar Yo voy a dejar esta misión y voy a tomar una, vamos a ver si podemos tomar una Que sea como de lucha Vamos a tomar esta Y la, siempre será la última misión, fíjense aquí, la que tiene esa letrita en verde que dice 6 Le damos un toque Aquí tenemos que comprar, fíjense ahí que me está pidiendo 6 Cosa que no tengo dinero No tengo dinero si soy pobre Esta, creo que esta si la puedo conseguir Vamos a ver, tendremos que ir al desierto Farmear varios objetos Son muchas cositas Esencia de viento Vamos a elegir esta, vamos a ver Ahí está Ya la tenemos Vamos a entregarla Pues sí chicos Va a haber misiones O sea, dependiendo de nuestro avance Van a aparecer en varias misiones Derrotar monstruos Farmear Capturar Posiblemente también Entonces Todo va a depender de nuestro progreso Estoy chicos Vendiendo Me puse a vender varios objetos Para ver si puedo conseguir oro Porque aquí se compran las cosas con oro Ahí está el premio Y ¿Por qué? Porque quiero hacerme una espada de escudo Y para hacer la espada de escudo Nosotros necesitamos Tener Un objeto mineral Que cuesta 8 Monedas de oro Y para mi mala suerte Ese material todavía no he encontrado el lugar Donde lo pueda conseguir de forma gratis No sé si farmeando Si siguiendo farmeando lo que son El área Puedo conseguirlo Eso no lo he probado Pero posiblemente si se pueda Entonces lo que vamos a hacer es que Cada vez que estemos en un lugar diferente O una zona diferente Vamos a tratar de farmear todo lo posible ¿Por qué hay tantos monstruos muertos aquí? Miren cuántos monstruos muertos Debe de haber algún monstruo que esté haciendo esto chicos Porque son demasiado Ese demasiado Lo va a extinguir ¡Wow! ¡Qué tremendo lobo! Si lo puedo agarrar chicos Si lo puedo agarrar esa cosa Fue estupendo De verdad que sí Vamos a ver Eso es ¡Wow! No me digas que murió No Lo Lo empantamos Vamos a reportar esto Que fue por el culpa de este lobo Aquí nos ahorro tiempo Era enorme chicos Al parecer era de trueno Porque como tenía ese relámpago de trueno Debe de ser de trueno Por eso más lo pudo derrotar Todos estos monstruos de agua Fácil porque como es de trueno Le da durísimo Moviado aquí Es enorme Es que es enorme El lobito este es enorme Vamos a ver si podemos encontrar Algunas rocas por aquí Para parmear No sé si me hubiera gustado También me gustaría Hablamos con Nikolai Creo que aquí ya vamos Sí, sí Vamos a pelear con el lobo Como está lloviendo también Tiene esa ventaja De que el trueno No va a dar mucho más duro Lo que estoy seguro Es que como es un box Sí Como es un box Posiblemente muchachos No se pueda capturar Pero lo vamos a intentar No podemos nada intentarlo Si lo tiramos Y no capturamos nada O sea no se va a lanzar Si no se puede capturar No se va a lanzar Esto lo bueno Hacemos todo el daño posible Tiramos nuestro ayudante Ahí está Ufff Sí que aguanta Aguanta mucho Aguanta mucho Siempre tratemos de ponerla En el círculo Vamos a ver Vamos a ver Hacemos todo el daño imposible Pero sí que aguanta Aguanta una barbaridad Vamos a tirar esto Vamos a ver No se puede 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 chicos Bueno así te quedas Eso me gusta Eso me gusta de los jugadores Que son así Me gusta esto Así como como Entró en modo furia Así que tenemos que tener Un poquito más de cuidado Ahora Vamos a ver Si lo podemos capturar Vamos a ver No se puede No se puede No se puede No se puede No baja ya de vida Chicos Ah si Veanle aquí La trampa Veanle aquí Ahí está Lo dejamos Vamos a ver Si se puede Agarrar Vamos a ver Vamos a ver Hay muchas trampas Aquí Creo que ya se puede Agarrar Vamos a ver Si lo está tirando Vamos a ver Si queremos capturar Y queremos capturarlo Chicos Queremos capturar Pero no se ve No se ve No se ve Para nada Vamos a ver Vamos a probar esto Vamos a ver Si entra aquí Ahí está No pasa nada No se que es Vamos a probar esto A ver Ahí está Ahora si Chicos Lo hemos capturado Casi lo íbamos a no capturar Se nos fue otra vez Para la suerte Vamos a buscarlo Creo que ya nosotros mismos Podemos capturar Posiblemente Posiblemente Nosotros mismos Ya si lo podemos capturar Vamos a subir No Dice que regrese Vamos a hablar con Nikolai Vamos a ver Ahora vamos con Nikolai A capturar el lobo Ojalá y ese lobo Me lo den a mi Ojalá Porque quiero un lobo De esos chicos Y más de ese elemento Trueno Me encanta Vamos a ver Si lo podemos capturar No se puede capturar Vamos a ver Un poquito de daño Ya Ya Vamos a ver Retiramos ahí Vamos a ver Murió Me parece que murió Quedé intentarlo capturar Pero no 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 me dejó No me dejó Nikolai No me dejó No me dejó Nikolai Fíjense que me pide Nivel 19 Para continuar Con la historia De la Lo que es Esta parte Wow Quería ese lobo Chicos Pero no se dejaba capturar Por nada Por nada Se parece a este Yo creo que es este Es este lobo Pienso que sí Es identico Oh Aquí hay otro Aquí hay otro Vamos a ver Hay otro ¿Cómo bajas de aquí? ¿Cómo bajas de ahí? Vamos a ver ¿Cómo bajas de ahí? Lobito Lobito ¿Cómo bajas de ahí? ¿Cómo bajamos ese lobo Lobito de ahí, chicos? Tengo curiosidad Al parecer no se puede Al parecer no se puede No se puede bajar de ahí El lobito No me hubiera gustado Vamos a ver Vamos a ver Si le podemos tirar No sé Tirarle comida Tirarle comida A ese lobo No se puede tampoco No se puede ticar Para llamar su atención Al parecer es imposible Poder Apiar ese lobito De ahí Bueno Vamos a seguir Con las misiones Hasta ese punto Interesante Porque a parecer Si podemos agarrar Ciertos Miren que Parece que el lobo Era montura Chicos Si pedimos esa oportunidad Porque veo personas Que montadas En ese tipo De lobo Para nuestra mala suerte No podemos Vamos a ver Aquí las skins Podemos evolucionar Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Me dio Creo que ahora Si puedo montarme Vamos a ver Vamos aquí Vamos a este Ahora si chicos Podemos montarnos Aquí va Ahí está Ya podemos tener montura Excelente Muy bien Y bueno chicos Este sería todo Vamos a dejar el video Hasta aquí Espero que les haya gustado Y suscríbase Compártelo Luego en el próximo episodio Vamos a ver Si podemos hacer Un despares Sin más Me despido Mi nombre es Jackson Jaior Adiós